Hola que tal amigos santos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y hoy estaremos hablando acerca de Valorant y aprenderemos sobre por qué este videojuego no abre mi computadora con Windows por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video, comencemos Bienvenidos a comohacer.com No cabe duda de la gran popularidad que tiene Valorant actualmente dentro de la comunidad gaming y es que miles de personas que se reúnen a diario dentro del mundo que ofrece este juego para sumergirse en una dinámica donde deberán formar grupos y asumir el papel de atacantes o defensores y es que uno de los juegos de disparos que más está interesando a muchos gamers en PC en la actualidad es Valorant gracias a su dinámica de combate 5 contra 5 el juego no es muy exigente en cuanto a las especificaciones técnicas una PC de gama media o baja puede correrlo sin ningún tipo de problema y de hecho en nuestro canal hemos realizado diferentes tutoriales acerca del videojuego de Valorant para que aprendas a optimizarlo, configurarlo, etc. por lo que te invito a que le eches un vistazo pero en esta ocasión en particular queríamos aprender sobre cómo podíamos solucionar la falla de que nuestro videojuego no inicia para esto debemos dirigirnos a nuestra computadora y una vez acá lo primero que debes intentar es solucionar los problemas con dicho videojuego y una vez acá lo primero que debes intentar es abrir el cliente de Riot y una vez acá iniciar sesión en caso de que no la hayas iniciado una vez que tengas el cliente abierto lo único que debes hacer es venir en la parte superior derecha en este pequeño símbolo y seleccionar acá ajustes luego buscas el videojuego de Valorant en la parte izquierda y vas a seleccionar un botón que dice reparar automáticamente esto va a hacer toda la reparación de los archivos del videojuego para que así complete los que falten, repare los efectuosos, etc. simplemente esperas a que termine todo el proceso y listo también te puede suceder de que no tienes una aplicación que funciona de forma paralela a Valorant que es el famoso Vanguard que este sirve para poder vigilar Valorant y asegurarte de que no hayan personas y asegurarte de que no estés hackeando o algo por el estilo ya que si no tienes esta aplicación activada lo más probable es que no te deje iniciar el videojuego para esto en la parte inferior te deberá aparecer un pequeño símbolo de Vanguard que es algo similar al ícono de Riot en caso de que hayas ejecutado tu videojuego y no te salga este ícono lo único que debes hacer es presionar la tecla de Windows más R y acá escribir msconfig ahora simplemente vas a seleccionar donde dice servicios y acá ocultar los servicios ahora vas a buscar los servicios de Riot y los vas a activar todos luego simplemente le das en aplicar y en inicio de Windows vas a buscar si hay algún servicio de Riot que esté deshabilitado en caso de que esté deshabilitado simplemente le das clic derecho lo habilitas y listo ya lo único que queda es reiniciar tu ordenador y abrir de nuevo el videojuego y en caso de que nada de lo anterior te funcione solamente va a quedar reinstalar todo el videojuego para esto simplemente lo instalas y lo vuelves a instalar desde su página oficial tanto el cliente de Riot como el videojuego si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología un saludo y adiós ¡Gracias!